de las cosas que a mí me llevó a escribir este libro yo siendo investigador y en una investigación que hicimos en claxo con profesores de la universidad de la salle unos colegas y otros profesores de otros países hicimos un recaudo recabamos que se ha dicho del pensamiento crítico en américa latina y en españa y se ha hecho mucho se ha hecho demasiado abundante bibliografía y excelente mucha de ella pero también encontramos algo que es poco lo que se ha trabajado la didáctica del pensamiento crítico ese origami del pensamiento crítico está un poco en deuda y entonces el libro de alguna forma responde a eso y por eso uno de los elementos del libro son las matrices y los ensayos son profundamente didácticos porque hay una pregunta que tenemos que hacerlos que hacernos como investigadores como docentes como comunidades de reflexión cómo desarrollamos y cómo enseñamos o fortalecemos el pensamiento crítico por eso digo aquí es el kairos una expresión hermosa de los griegos recuerden que el kairos es ese tiempo que es un tiempo especial particular único donde se debe la algo muy importante y que tenía que ver con ciertas de velaciones profundas en la cultura de los griegos clásicos entonces yo me atreví a decir es el la didáctica del pensamiento crítico es el kairos de la educación es el momento preciso en el aula de clase allí con ellos con los estudiantes con los colegas para pensarnos a hacer proponer y transformarnos y transformar las aulas y transformar nuestras sociedades desde la didáctica del pensamiento crítico y y y y y y